Sean bienvenidos a este nuevo episodio del canal. Hoy nos vamos, aunque sea por un rato, a la hermosa provincia de San Juan, un sector del país donde abundan las historias paranormales con brujas y fantasmas. En el canal ya presenté en varias ocasiones historias realmente impresionantes sobre este tema que te dejan pensando cuándo este terror se te puede presentar en cualquier momento. Los invito como siempre a que se queden hasta el final y que me digan en los comentarios ¿Qué opinan sobre estos misterios que se mantienen vivos desde hace décadas? Ahora sí, comenzamos con este nuevo relato paranormal. En la calle Urquiza, en plena capital sanjuanina, encontramos una casa, abandonada, y que tal vez si pasamos por enfrente no nos, llame la atención mucho. Y es justamente por no conocer su historia y la leyenda que la envuelve desde hace tanto tiempo. Más precisamente allá por la década del 70, muchos aseguran que en la parte trasera de esta casa funcionó una especie de escuelita y que si bien no hay registros de esto, es algo totalmente posible. Lo que se cuenta de boca en boca es que desde esos tiempos las personas que diariamente trabajaban o acudían a este lugar fueron testigos de innumerables hechos paranormales y todos, o tal vez la gran mayoría, relacionados con el fantasma de una mujer. Nadie tenía una certeza de quién era o por qué se manifestaba en ese sitio y sus dueños, en aquel entonces, la familia Choc, dieron algunos datos que podrían explicar un poco todo lo que estaba pasando. Hablando con vecinos y diferentes personas, confesaron que en la década del 40, por lo que ellos tenían entendido, vivió en ese terreno una mujer que murió por causas misteriosas. Nadie supo qué le pasó y tampoco hay reportes donde se puedan consultar estos datos. Pero la cuestión es que su cuerpo fue descubierto semanas después cuando la descomposición, obviamente, irá extrema. Se cree que desde ese momento, el espíritu de esta mujer deambula por la casa, el terreno, y también lo hizo por la escuelita cuando funcionó como tal. Pero la gente tiene miedo y no es justamente por escuchar esta historia, sino porque vecinos de la zona, trabajadores y curiosos que se acercaron, pudieron confirmar que todo esto es cierto. Los vecinos cuentan que muchas veces se ve a una mujer caminando por el frente de la casa o que tal vez se asoma desde alguna de las aberturas donde alguna vez hubo una ventana. Y también algo que genera mucho miedo y fue lo que finalmente le dio un nombre a esta leyenda es que ven al fantasma de esta mujer como está sentada en la entrada tejiendo sin parar, con un detalle escalofriante. Las agujas se mueven flotando en el aire porque esta mujer justamente no tiene brazos. Por ello, desde hace mucho tiempo, se cree que quien habita este lugar es una bruja y lo mejor es mantenerse lo más lejos posible. Los testimonios de diferentes vecinos cuentan que es normal ver ingresar a personas a la casa simplemente por curiosos, tal vez en busca de alguna experiencia paranormal y algo lamentable para todos. Algunos ingresan a realizar brujerías, seguramente alimentando aún más el espíritu de esta bruja que desde hace décadas mantiene con miedo a los vecinos de la misteriosa casa de la tejedora sin brazos. La siguiente parada involucra a una misteriosa casa donde abundan historias realmente escalofriantes desde asesinatos, fantasmas y maldiciones. Estoy hablando de una vivienda que tiene tanta belleza como misterio y es conocida como la casa Ash. Quizás es la primera vez que escuchás este nombre y te pido que te quedes para conocer cada detalle de este fantástico lugar. Ubicada en Agustín Gómez, frente a la fábrica de la marca Arcor, se encuentra este chalet, perdido en el tiempo como si los años jamás hubiesen pasado. Antes de contarte las leyendas que se tejen alrededor de esta casa, vamos a conocer un poco sobre su origen y cómo es que hoy está donde está. La historia nos lleva a Henry Ash, justamente un empresario e inversor inglés, amante de los ferrocarriles y casado con una mujer llamada Marta Videla, a quien le dio como regalo de bodas esta casa, llamada Santa Marian, ubicada sobre un predio de casi 100 hectáreas. Lo más curioso tal vez fue cómo la casa se construyó, o más bien, cómo se armó. Porque Henry encargó todas las piezas y fueron enviadas desde Inglaterra perfectamente embaladas en cientos y cientos de cajones. Una vez en el puerto de Buenos Aires, fueron trasladadas en tren hasta Positos, en la provincia de San Juan, donde finalmente comenzaría el ensamblado de este hermoso chalet de estilo inglés. En su interior encontramos un total de nueve ambientes perfectamente distribuidos, y se sabe que actualmente está en buenas condiciones conservando puertas, ventanas, pisos, llaves de luz y griferías originales. Esta casa, de principios de 1900, alberga muchas historias y leyendas que, te puedo asegurar, erizan la piel de cualquiera. Una de las más impactantes involucra a un concejal que fue emboscado en la puerta por dos sicarios, quienes lo asesinaron a sangre fría para quitarle unos papeles importantes. De hecho, hoy, si uno tiene la suerte de ingresar al predio y ver la casa, se pueden observar algunos impactos de balas que quedaron como recuerdo de ese trágico día. Algunas personas conocen esta casa por las historias paranormales que se cuentan, y también por la cantidad de perros que custodian el jardín día y noche. Hay testimonios que hablan sobre alguien que se quitó la vida en el olivo que está justamente en el fondo, y que desde ese día se lo puede ver vagando buscando paz. Otros, en cambio, están seguros que ahí vivió un tiempo una maestra, muy mala por cierto, a quien llamaban la Capicúa, y se creía que tal vez era una bruja. Dicen que la familia nunca se recuperó de esta tragedia, hablando puntualmente de la persona del olivo que te conté recién. Por lo cual, la casa quedó deshabitada y sin actividad hasta el día de hoy. Pero no solo las tragedias se dieron adentro. Hay algo muy particular con este lugar que parecería estar maldito. Se habla de una persona que pasó por la puerta, se descompuso y falleció a las pocas horas. Un hombre en bicicleta que al caer justo al pasar por la reja de entrada, golpea contra el piso y fallece. Hace unos años, cinco jóvenes, uno de ellos a días de casarse, sufren un accidente con el auto y absolutamente todos murieron ahí. Justamente en la puerta de la casa Ash. Y ahora voy a hablarte de Doña Dominga. Seguramente este nombre no te diga nada porque no escuchaste jamás hablar sobre él. Pero su historia estoy seguro que te va a dejar más que impactado. El día 27 de enero del año 2002, lamentablemente una mujer llamada Dominga, fallece luego de transitar una grave enfermedad. Fue velada y despedida por sus hijos, familiares y amigos, y trasladada finalmente al cementerio de Hipocitos en San Juan, donde quedó para su descanso en la zona de nichos. Sus dos hijos, con una profunda tristeza, volvieron a sus casas sin imaginar lo que estaría por pasar tan solo cinco días después. Ellos vuelven al cementerio para llevarle flores a su madre. Era el primero de febrero del año 2002 a las ocho y cuarto de la mañana. Ingresa, llegan al pasillo y buscan el nicho donde estaba su madre. Cuando se paran frente a él, uno de ellos le deja las flores diciendo «Mira mamá, mira lo que te trajimos». El silencio era total en este lugar y fue algo impresionante cuando los dos hermanos escuchan a la misma vez la clara voz de una mujer diciendo «Mi hijo». Se asustaron, se impresionaron muchísimo, no hace falta decirlo, y preguntaron mirando a la tapa del nicho «¿Quién está ahí?». Y volvieron a escuchar lo mismo. Era la voz de Dominga diciendo «Mi hijo». Inmediatamente salieron corriendo a buscar ayuda. Asumieron que su mamá estaba viva por un milagro o una gravísima confusión. No lo sabían. Vuelven a los minutos con un trabajador del cementerio y dos personas que estaban ahí visitando a un familiar. En ese momento le piden a Dominga que por favor hable otra vez, ya que los testigos se mostraban esquivos a creer en esto que supuestamente estaba pasando. Dominga no contestó. La llamaron varias veces, pero no respondía. Fue una sorpresa para los cinco presentes cuando escuchan de repente que desde adentro del nicho golpean dos veces, aparentemente la madera del cajón. Una de las personas que estaba ahí grita «Dominga, olpee de vuelta». E inmediatamente se escuchan dos golpes secos que erizaron los pelos de todos. Para ese entonces llamaron a la policía, sacaron el cajón y a la mirada desesperada de todos los presentes eran diez personas y con la ayuda de una amoladora abrieron la tapa que estaba soldada. La levantaron, salió un olor muy fuerte y se encontraron con Donia Dominga, inmóvil y tal cual la habían dejado el día de su muerte. Lo más curioso de este caso es que todos los presentes, incluidos los dos policías, escucharon los golpes provenientes del cajón. Tal vez, nadie lo sabe, esta mujer quiso despedirse de alguna forma muy original y, ¿por qué no?, aterradora. La provincia de San Juan tiene muchas historias relacionadas con brujas y magia negra, como te lo dije. Y existe un testimonio de un cura llamado Rómulo Cámpora que aseguró en una entrevista haber sido víctima de un trabajo de magia negra que casi le cuesta la vida. Resulta que estando a cargo de la Catedral de San Juan, esto sucedió en el año 2013, mientras limpiaba y ordenaba todo el lugar, encuentra algo que le llamó la atención. Estaba debajo de los bancos. Cuando lo agarra, se da cuenta que era un muñeco bastante casero con decenas de alfileres clavados. Inmediatamente cuando lo tomó se sintió un poco mal, se mareó. Pero fue peor cuando encuentra que detrás tenía un pequeño papel atado con un cordón negro. Lo abre y tenía una leyenda deseándole la muerte a él y a varias personas de la comunidad de la iglesia. Y lo más impactante fue que al día siguiente muy descompuesto acude al sanatorio y queda internado durante semanas y en muy grave estado por una neumonía. En la entrevista dijo textualmente lo siguiente Mucha gente se sugestiona pero el amor es más fuerte. Al mal hay que ignorarlo. Como hay gente que hace una oración para ayudar a un enfermo te aseguro que hay personas que invocan al demonio. Tiempo más adelante estando en la iglesia ya recuperado recibe un mensaje de una persona que estaba trabajando en este lugar y que le cuenta que en la parte trasera en la fuente más precisamente encontró un muñeco con alfileres. Inmediatamente le dijo que no, que no lo toque, que lo dije ahí que él se encargaba pero ya había sido tarde. Lo había agarrado y lo había tirado con sus propias manos a la basura. Creer o reventar esta persona por un dolor lumbar extremadamente fuerte quedó postrado en su cama no por un día sino por siete largos meses. Me gustaría saber como siempre qué opinan sobre estas historias. Seguramente hay muchas leyendas que no entraron en el video y son sumamente interesantes también. Amigos, una vez más gracias por haberme acompañado nos vemos en unos días y ahora sí les mando un fuerte abrazo a todos. que nos vemos en unos días. Gracias.